para realizar este ramo de flores vamos a necesitar lanas de diferentes colores y un color verde para hacerle la parte del tallo y una cinta esto es opcional también vamos a necesitar una aguja de crochet 2.5 milímetros unas tijeras y una pistola de silicón vamos a comenzar con el tallo tomamos nuestra la color verde hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a trabajar la primera vuelta con 6 puntos bajos y 6 puntos bajos luego que tengamos los 6 puntos bajos vamos a tirar de la hebra y ya tenemos nuestro círculo ahora lo que vamos a hacer es unir con el primer punto y en esta segunda vuelta vamos a elaborar aumentos vamos a elaborar 6 aumentos donde tendremos un total de 12 puntos bajos en esta segunda vuelta en la tercera vuelta ahora lo que vamos a trabajar son puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior vamos a trabajar de la vuelta 3 a la vuelta 14 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior ya trabajé desde la vuelta número 3 a la vuelta número 14 miren cómo ha quedado ahora en esta vuelta número 15 vamos a trabajar un punto bajo un aumento un aumento un aumento un aumento nuevamente un punto bajo y un aumento para tener un total de 18 puntos bajos en esta vuelta número 15 ya finalice ya finalice esta vuelta miren cómo se abrió en esta parte para ir formando el soporte donde van las flores entonces ahora en la vuelta número 16 vamos a trabajar dos puntos bajos y un aumento vamos a repetir este mismo ejercicio alrededor de toda esta vuelta número 16 en la vuelta número 17 vamos a trabajar tres puntos bajos y un aumento en la vuelta número 18 vamos a trabajar cuatro puntos bajos y un aumento para tener un total de 36 puntos bajos entonces ahí tenemos cuatro puntos bajos y seguido de los cuatro puntos bajos vamos a realizar un aumento haremos este mismo ejercicio alrededor de toda esta vuelta número 18 ya finalice la vuelta número 18 miren cómo está quedando el soporte totalmente plano en la parte de arriba para que podamos colocar las flores alrededor vamos a trabajar la vuelta número 19 aquí le estoy dejando la parte que queda del paso a paso de lo que es el tallo en la vuelta número 19 vamos a trabajar cinco puntos bajos y un aumento para tener un total de 42 puntos bajos y en la vuelta número 20 vamos a trabajar 6 puntos bajos y un aumento para tener un total de 48 puntos bajos luego de finalizar hasta la vuelta número 20 ahora vamos a trabajar lo que es la parte de las flores ya trabaja hasta la vuelta número 20 miren cómo ha quedado entonces ahora vamos a proceder a cortar y vamos a cerrar y vamos a cerrar esta vuelta entonces hagamos la hebra no sé si pueden apreciar entonces introducimos la hebra dentro de este punto y volvemos a pasar introducimos el crochet y pasamos la hebra y automáticamente cerramos y no se nota donde terminamos nuestra labor ahora vamos a hacer nuestras florecitas para realizar la flor las flores vamos a utilizar diferentes lanas de varios colores también es una manera de reciclar nuestras lanas de proyectos anteriores vamos a comenzar con 22 cadenas 1 2 3 y 22 cadenas ya tenemos nuestras 22 cadenas ahora vamos a cantar a contar 3 cadenas hacia atrás tomamos hebra y en esa tercera cadena vamos a trabajar un punto alto volvemos a tomar hebra y en el mismo punto vamos a trabajar un segundo punto alto en el siguiente punto vamos a trabajar un punto bajo tomamos hebra y en el siguiente punto vamos a trabajar nuevamente tres puntos altos en un mismo punto alto en un mismo punto alto en un mismo punto de la base este es el ejercicio que vamos a hacer a lo largo de estas cadenas luego nuevamente haremos un punto bajo tomamos hebra y en el siguiente punto vamos a trabajar nuevamente tres puntos altos en un mismo punto así iremos formando los pétalos de nuestras mini flores ya en la última cadena vamos a hacer un punto deslizado lo pasamos y dejamos la suficiente hebra para coser nuestra flor entonces introducimos el hilo jalamos y ya tenemos nuestra flor vamos a realizar varias de estas tiritas de varios colores así como yo las he realizado entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente enrollar nuestra florecita en espiral y ella ahí va tomando forma de esta manera entonces ahí ya tenemos una florecita y estas hebras que dejamos con el mismo crochet la vamos a ir introduciendo en la flor para ir cosiendo nuestra florecita vamos pasando varias veces tomamos la otra hebra y la vamos pasando también podemos hacerlo con una aguja lanera y vamos introduciendo dentro de nuestra flor entonces vamos a ir haciendo el mismo paso con todas nuestras flores y la vamos a ir colocando aquí están las flores ya armadas entonces lo que vamos a proceder es a colocar un poco de silicón y la vamos colocando y la vamos colocando presionamos por un minuto la vamos acomodando vamos a ir colocando siempre las del borde primero que son las más grandes aquí están las flores ya colocadas aquí están las flores ya colocadas una al lado de la otra y ya en el centro vamos a colocar la flor más grande y nos quedaría de esta manera tomamos un poco de silicón colocamos todo el centro y la adherimos aquí tenemos ya nuestro mini ramo de flores también podemos colocarle una cinta esto es opcional aquí en la parte de abajo para que tenga un detalle y así queda nuestro ramito de flores espero que les haya gustado este vídeo no olviden compartir comenten en sus redes sociales y recuerden que el límite en este hermoso arte es su imaginación adiós 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 adiós